Esto se lo va a decir Yo tengo una cuñadita, yo tengo una cuñadita Ella siempre va a mi casa, ella siempre va a mi casa Para ver a su hermanita Yo le paso bien o mal, yo le paso bien o mal Le hago una miradita, un chino rico Ella no me dice nada, ella no me dice nada Solo una sonrisita Y cuando pasas por mi lado Pues me brindas la deriva Y si me suma la presión Tengo fiebre Mi cuñada es mi manita Y un saludo para el Cecilio Y grandes amigos de Papo ¡Cuanchi, cuanchi, cuanchi! ¡Sí, sí, 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 sí! Yo tengo una cuñadita, yo tengo una cuñadita Ella siempre va a mi casa Ella siempre va a mi casa, ella siempre va a mi casa Para ver a su hermanita Yo le paso bien o mal, yo le paso bien o mal Le hago una miradita Ella no me dice nada Ella no me dice nada Pero una sonrisita Y cuando pasas por mi lado Pues tenía las caderas que caleja Se me suma la presión ¡Aquí, nieto! ¡Oye! Mi cuñada es muy bonita Así lo vamos bailando Para la cuñada, primo Arriba de la novena, Rafael ¡Así, así! ¡Sí, sí, sí! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hey! ¡Eha! ¡Ya! El aplauso para todos ustedes Muy bien, hijo ¡Excelente!